¡Suscríbete al canal! 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 va pasando al primer lugar fácil. Segundo Aleta queda a Golf Azul y gana señores Corleone Golf Azul. En primer lugar, segundo por el centro Blue Ray, tercero Temple of Doom, cuarto Imperium en los 1200, Vicksan un cuerpo, segundo Blue Ray, tercero Temple of Doom a tres, cuarto Imperium, quinto Gotan, último Gear The Color, Vicksan un cuerpo, segundo Blue Ray, este a corta distancia, pero Vicksan mantiene siempre un cuerpo sobre Blue Ray cuando pasó en la curva era un 900, tercero Temple of Doom a tres cuerpos, cuarto Imperium, quinto Gotan a seis, último Get The Color, Vicksan tres cuerpos, segundo Blue Ray, tercero Temple of Doom a cinco, cuarto Imperium a dos, quinto a seis cuerpos Gotan, último a cinco, Get The Color. Comienzan a generar la última curva, Vicksan dos cuerpos, segundo Blue Ray, tercero Temple of Doom, cuarto Imperium. Están entrando a tierra derecha, en el quinto por fuera Gotan. Y Vicksan tres cuerpos, segundo Blue Ray, tercero Temple of Doom, cuarto Imperium, este atropella por los panes los últimos, 200 pasa al tercer lugar y Vicksan aumentó a cuatro, segundo Blue Ray, tercero Imperium, cuarto Temple of Doom, quinto Get The Color, sigue muy fácil, Vicksan cinco cuerpos, segundo se ubica Imperium y con Vicksan a Imperium, tercero Blue Ray, cuarto Imperium. Partieron. En el primer lugar Chapo, seguido de Cosmético, tercero Tide, cuarto Desert Power, en el quinto por el centro Feliz de Vivir, después viene Moda Color, último el sigiloso Cosmético, va pasando al primer lugar, segundo queda Chapo, a cabeza de esta iguala, y nuevamente Chapo queda en primer lugar. En el segundo Cosmético, comienzan a girar la curva, tercero a siete cuerpos, Feliz de Vivir, cuarto Tide, el quinto Desert Power, sexto Moda Color, último el sigiloso a dos cuerpos. Chapo en primer lugar va a entrar a tierra derecha, seguido de Cosmético a cuerpo y medio, tercero Tide, cuarto Feliz de Vivir por fuera, quinto Desert Power, aumenta Chapo a dos, últimos doscientos, Tide, acortando distancia por los palos por fuera, atropellando Feliz de Vivir, Chapo, medio cuerpo, como que hay esa ventaja, Feliz de Vivir va alcanzando, pasa al primer lugar, un cuerpo, cuerpo y medio, dos cuerpos, tres cuerpos, cuatro cuerpos, y gana Faris, Feliz de Vivir, segundo Tide, tercero Tide, cuarto Desert Power, quinto El segundo Amor del Bueno, tercera Intitora por fuera, está a corta instancia Amor del Bueno, queda en la delantera, en el segundo Inditora, tercero por fuera Royal Tiger, cuarto más abierto Happy Happy, en el quinto Capuzureño, sexto compañero de Indias, séptimo Alatiya, en la curva de los 900 y en la delantera Amor del Bueno con leve ventaja sobre Royal Tiger, tercero por fuera Happy Happy, cuarto Capuzureño, quinto compañero de Indias, sexto Inditora, séptimo Alatiya, ingresan a tierra derecha, octavo Polestar, en la última ubicación quedó The Killer por los palos, acortando distancia Royal Tiger, pasa al primer lugar, segundo Amor del Bueno, en los 400, en el tercero Happy Happy, cuarto Capuzureño, quinto compañero de Indias, sexta Inditora por el lado interior, sigue en la delantera Royal Tiger, trata de reaccionar Amor del Bueno, tercera Inditora, cuarto compañero de Indias, 200 metros finales, sigue reaccionando Amor del Bueno, Amor del Bueno alcanzando dos casi iguales con Royal Tiger, en el tercero por el centro Inditora, The Killer avanza por el lado interior violentamente en los últimos metros, pasa al segundo lugar a corta distancia y pasa a la delantera y gana The Killer, el segundo Amor del Bueno, el tercero de fin Inditora con Chip Infant. ¡Suscríbete al canal!